Meta es un gigante de la tecnología, dueña de Facebook, dueña de WhatsApp y dueña también de Instagram. Pues bien, la reguladora de los datos personales en la Unión Europea le ha impuesto una multa multimillonaria, nunca antes vista, de 1.300 millones de dólares. Lo acusa de una infracción de privacidad y la verdad es que ha tenido la respuesta de esta empresa tecnológica de que va a apelar al fondo del asunto y apelar también al monto de la deuda. Aquí hay un conflicto de intereses sin duda. Incluso algunos defensores, no de la compañía sino de la globalidad, indican que la protección de los datos no puede llegar al punto de que se interfiera en las relaciones de un mundo conectado, de un mundo globalizado. Y dicen no solamente para cuestiones como, dice, relación con ciertas plataformas que uno podría usar para incluso la entretención, sino que hablan de hasta el comercio internacional que hoy día está globalizado. ¿Cuál es esta disyuntiva entre la protección de los datos personales, la regulación que tiene que haber al respecto, pero que esto pueda seguir funcionando como lo conocemos hasta ahora? Lo detallamos en nuestro programa Doble Click y la información está disponible en nuestro sitio web tele13radio.cl ¿Cuál es esta disyuntiva entre la protección de los datos personales,